En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo propiedad y con inversiones financieras presenta Un breve informativo por Forex Hispana Hola, gracias, yo soy Sergio Roche y esta es la información más importante hasta el momento. En Estados Unidos, el avanzado de las ventas minoristas baja 0.1% en el compartido mensual para septiembre, se esperaba sin cambios y viene de un aumento del 0.2%. Si se excluyen los autos, aumentaron 0.4% por arriba del 0.1% de la previa. El INSEE al productor en Estados Unidos baja 0.1% en el compartido mensual, se esperaba un aumento del 0.2% y viene de un aumento del 0.3%. El jefe de la admisión del FMI a Japón, el señor Schiff, dice que el gigante asiático probablemente necesite subir los impuestos a las ventas por arriba del 10% y un crecimiento estable no solo alimentado por estímulos. El señor Schiff agrega que el Banco de Japón no necesitaría hacer cambios de inmediato y que su expansión cuentativa adicional para el futuro dependería de qué tan cerca esté el Banco de Japón de su objetivo. El Banco Central de China por fin alivia un poco las preocupaciones al inyectar este martes 13.000 millones de yuans en repos a siete días, la primera inyección que hace en dos semanas. El líder del Eurogrupo, Jerem Dieselblom, propone un ajuste al Pacto de Estabilidad Europeo por medio del cual se daría más tiempo a los miembros para corregir sus excesos deficitarios con la condición de un compromiso de implementar reformas específicas durante el tiempo extendido que obtendrían. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, Olli Rehn, reconoce que es la falta de crédito la que está provocando que se mantenga contenido el crecimiento europeo. Asimismo, instó a que se continúen las reformas a fin de conseguir un crecimiento más fortalecido, señalando que aún es muy pronto para declarar a la crisis europea como terminada. Los préstamos morosos en Europa se han duplicado en los últimos cuatro años para alcanzar cerca del billón de euros y se espera que sigan aumentando, según un reporte de la PwC. La audiencia para la consideración de Janet Yellen en su nominación como sucesora de Ben Bernanke al mando de la Reserva Federal, se espera se lleve a cabo el próximo 14 de noviembre según los asesores del Comité Bancario del Senado en Estados Unidos. Estas son las noticias más importantes hasta el momento, siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo propiedad y con inversiones financieras presentó Un video informativo Por Forexhispana Un video informativo Un video informativo Un video informativo Un video informativo Un video informativo